Al menos 20 estudiantes se intoxicaron este jueves en un centro educativo en el municipio de Villatapia. De acuerdo a datos preliminares, los estudiantes resultaron intoxicados a causa de un veneno que regaron en una finca próxima al centro educativo en la cesión El Coco del municipio de Villatapia. Cuando tengo la comijita puesta, me llaman los profesores y me dicen que corriera que me tenían la muchacha aquí en el hospital de Estalcedo. Las personas fueron intoxicadas de un producto que tiraron al lado del liceo. Eso no puede serlo, porque si también se habían envenenado estos muchachos, ay yo no sé si son seis en sal intensivo. Había un productor agrícola que estaba fumigando, entonces la risa llevó el veneno hasta donde estaban los estudiantes. El director tomó la medida de despachar, pero tuvimos de unos 200 estudiantes, de unos 230 estudiantes, tuvimos de unos 200 estudiantes. Los mismos fueron trasladados al hospital público de la ciudad de Estalcedo tras presentar vómitos, mareos y otros síntomas. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.